Cabrera con Alves, del 4 para el 24 y otra vez con el 4. Pereira, el pelotazo hacia adelante para que corra Vega. Vega que la pone en profundidad para el zapito Pereira. Viene Scorza, quiere girar, está un poco tapado. El toca atrás, el disparate. Buscando el Indio Fernández, se la lleva el Indio. El centro que viene pinchado, cabezazo. Gol, gol, Scorza, gol, gol de Fénix, señoras y señores. Scorza, muy buen cabezazo. Todo mérito del Indio Fernández para pelear una pelota casi perdida de espalda. Al arco centro del 8 para el 9 que giró levemente su cabeza y coloca el empate. Fénix 1, Alion 1, gol de Scorza. El gol y el grito del número 9. Un muy lindo gol por parte de Fénix. Cuando en el partido no sucedía demasiado, cuando Alion trataba de defenderse con la pelota pero sin encontrar mayor profundidad, aparece este balón. Que termina encontrando una jugada que no estaba en los planes de nadie. Que no se veía venir, que no se olfateaba y que en definitiva le termina dando a Fénix la chance de poner el empate. Arranca todo desde la derecha, la jugada que se ensucia. Fernández que la pelea pero que después con una enorme claridad pincha la pelota a modo de centro y el 8 se la pone en la cabeza. Pero hay un movimiento de anticipo de Scorza que también es notable sobre el primer palo para adelantarse a su marcador y poner un cabezazo realmente potente y bien direccionado. Ahora las...